El presidente de FENALCO, Guillermo Botero, asegura que el consumo de pan en la actualidad es bajo en Colombia. Alrededor de 23 o 24 kilos de pan por año, por persona. Países como Chile consumen 90 y países como Francia por encima de 120 kilos al año. Pero, ¿por qué no están comprando pan los colombianos? Las mujeres se han encargado de desprestigiarlo un poco con el falso convencimiento de que el pan engorda mucho y no es tal. Muchas mujeres aceptan que ya no consumen ese producto. Ahora prácticamente no compramos, solo galleta integral. En mi casa siempre somos como la dieta de las comidas de los panes integrales, entonces siempre es más a comer no pan. Porque nosotros hacemos dieta, porque supuestamente el almidón es lo que engorda, ¿no? Los panaderos tienen opiniones divididas. Se han bajado las ventas de pan por las dietas de las mujeres. No, viene la integral, también sale, todo lo consume normal. Según el más reciente informe entregado a la superintendencia de sociedades, el año pasado las ventas de pan fueron de un billón de pesos. Y el 80% corresponde a panaderías de barrio. Gracias. 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 Gracias.